Hay mucho humo, hay mucho humo. Hay un jugador que está en la liga mexicana. ¿Quién es Mateo? Francisco Mesa. ¿Qué dice Francisco Mesa? ¿Qué dice? A fin, ¿qué se dice de Francisco Mesa? Es para que la gente lo sepa. Esto ya mucha gente lo sabe, ¿no? No, bueno, se acaba de denunciar. Se acaba de denunciar. Sí, Juan Felipe Cadávit. Está bastante fresco. Está fresco porque el presidente de Tigres soltó esta noticia. Dice que Francisco Mesa pidió salir del equipo Tigres. El humo prendió para Rocha, la máquina del humo y le pegó. Yo creo que se la tienen dedicada. Bueno, Francisco Mesa es barranquillero. Tiene 30 años. Ha sido figura en Santa Fe. Es más, fue parte del título de Santa Fe cuando no ganaba hace 35 años. El hombre ha estado en Selección Colombia y ahora juega en Tigres de México. El presidente de Tigres anuncia que el jugador pidió irse del equipo. Entonces, el periodista Juan Felipe Cadávit, que hace parte de todos los canales, como yo le digo, porque está en el bar, está en Wynn, está muy cerca de llegar a Barranquilla. Francisco Mesa. Claro, porque vive aquí. O sea, está cerca de venir a Barranquilla porque vive aquí, es barranquillero. Está cerca, es el guardia junior de Barranquilla, Rocha. Ah, ahora sí hablaste. Sí, Rocha. Yo sé que querés bajacaña, pero bueno, ¿sabes? No, no. No es tan importante explicar quién es Juan Felipe Cadávit, con todo respeto. Bueno, con todo respeto, pero... Háblame de Francisco Mesa. Bueno, Pacho Mesa, central, defensor central, muy rápido, tiene buen cabeceo, pero tiene un gran problema. Se lesiona mucho el tema de los ligamentos. Entonces, hay que ver cómo pasan los exámenes médicos. Bueno, claro, hay que hacerle los exámenes médicos. Está tocado. Pero no lo vayas a comparar con Jefferson Gómez, porque ahí sí te estás... No, es que lo que pasa es que el hombre ha sufrido en los últimos tiempos una serie de lesiones al estilo de Jefferson Gómez. Tanto así, el hombre sufre la lesión de ligamento cruzado y que lo sacó de la mitad de la temporada de este año. Sí, pero la razón, y hablamos de esto fuera de micrófono, la razón que no puedes comparar a Francisco Mesa con Jefferson Gómez es que Francisco Mesa es un jugador que ha ganado cosas, ha jugado, ha sido figura. Yo lo estoy comparando con el tema de las lesiones, pero eso sí, Francisco Mesa tiene calidad. Pero le pasó a Francisco Mesa ya de veterano, no de pelado. Entonces, yo creo que él todavía, a pesar de esa lesión, que es una lesión bastante difícil, o sea, la recuperación toma tiempo. Tú puedes incluso regresar de la lesión y todavía demorarte en llegar a como ese 100%. A pesar de eso, ha jugado 24 partidos este año. Pero la pregunta que yo creo que, Mateo, todos se hacen es que ya hemos visto victorias parecidas. Entonces, da la sensación, este muchacho ha estado lesionado. ¿De verdad el junior en este momento necesita gente que...? Pero mi pregunta es, ¿para qué viene Francisco Mesa? Esa es la pregunta más, antes de mirar, porque tengo las estadísticas en Fútbol Mesa. ¿Para qué viene? Porque yo recuerdo que la gente se burlaba, por ejemplo, del fichaje de Pajoy. Sí. ¿Recuerdan eso? Y la falta que hace. Y la falta que hace, porque Pajoy no vino al junior para ser las figuras. Llegó para ser una opción, un jugador de derrotación en el ataque. Y si Francisco Mesa, con la experiencia que tiene, llega aquí para ser un jugador de derrotación, me parece un buen fichaje. Ahora, si el junior lo está fichando para que sea titular, ahí me preocupo. Ahí sí me preocupo por lo que dice Rocha. Y ahora que mencionas, Pajoy, ¿cómo está el Rocha? Mucha gente se pregunta. No, ya está recuperado ya. El tema es que... Ya está entrenando de nuevo. El tema es que él finaliza el contrato ahora, parece que le van a renovar. Es una buena cosa. Lo que él mostró antes de la elección... Tengo entendido que Cariaco González, que por cierto, nos estábamos riendo porque... Alguien escribió Cariaco Mendoza, ¿fue? Sí, Cariaco Mendoza. Y un oyente ayer le dijo a Jennifer Jessica. Sí. Yo creo que en esta época como que se cruzan los nombres, no sé. Se cruzan los nombres. Quizás es contagioso. Pero oye, aquí Milton Zambrano dice que él tiene entendido que Mesa es de Valledupar. Yo he visto que él es de Barranquilla. Así lo dice. ¿No será que nació en Valledupar de padres barranquilleros? No, no sé. No, no sé. Quizás él... Por la ocho. Quizás él nació en Barranquilla y creció. En Valledupar. Eso es posible. Porque una cosa es... Yo nací en Miami, pero yo no soy de Miami. Nació en Barranquilla. Por ejemplo. Nació en Barranquilla. Pacho Mesa nació en Barranquilla. Nació en Barranquilla. Aclarado, Wilton. Quizás él creció en Valledupar. Que no sobresal. Quiero recordar que el promedio más alto es 20. Entonces para que la gente lo tenga en cuenta. Para cada estadística. El más alto es 20. Entonces las mejores estadísticas que él tiene. El mejor. El único que tiene en 15. Que 15 es un excelente número. Sí. Alcance es alto. Es el único que tiene. Ok. Cabeceo. 14. Los que tienen 13 son control, concentración. Interesante. Solo tiene esos dos. Y ahora tiene muchos en 12. Entradas, marcaje en 12. Anticipación, colocación, decisiones, desmarques, determinación, juego en equipo. Importante eso. Sacrificio, serenidad, valentía, todo en 12. Y visión en 11. Pero Mateo, no sé, me parece un poco bajo. Recuperación física, ya lo dije, 3. Ok. ¿No te parece un poco bajo? O sea, es un buen jugador. Es un buen jugador. Yo creo que lo más interesante para mí. De Pacho Mesa. Lo que he visto en su carrera es su capacidad de jugar en varias posiciones. Porque él puede jugar como un central. O sea, él es un poco parecido en ese sentido a Tecidio. Porque puede jugar a un central. Puede jugar como un lateral bastante defensivo. O incluso hasta puede jugar en el mediocampo como un mediocampista defensivo. Entonces, quizás esa variedad de posiciones ayuda. Y es una de las zonas que se ficha Mesa. Si es un jugador de derrotación. Un jugador que puede jugar un papel importante a través de la temporada desde la banca. Desde la banca. Como titular no me convence. Si se gana el puesto, sí. La verdad es que con lo que acabas de decir, no... Pero un factor importante es barranquillero. Bueno, esa parte sí. Y es de lo que la gente ha estado pidiendo. Queremos más jugadores en el junior costeño. No importa que no sean de Barranquilla, pero que sean de la costa. Que se sienta uno representado. Exacto. Entonces, si él está ahí para ser un líder, para aportar su experiencia, para... Ahora, ¿cuánto cuesta? No, es gratis. Es a gente libre. Es a gente libre, ¿no? Pero, ¿cuál sería su sueldo? ¿Él se salió del contrato con Tigre o se le venció el contrato? A raíz de la agresión. A raíz de la agresión. Lo soltaron, mamá. Básicamente. Sí, prácticamente. Es un negocio para... Más que todo para él. ¿Cómo cuando...? ¿Cuánto le van a pagar de sueldo? No se sabe. No, hasta ahora... Más o menos, él podría ser... ¿Cuánto podría estar ganando Mesa? En México gana muy bien. En México se gana bien. En México se gana muy bien. En México se paga muy bien. ¿Cuánto cuesta ganando? Cien mil o cien mil dólares. Sí, pero yo dudo que él exige lo que él gane en México. No, no, aquí viene ya. ¿Por qué? Por cien millones podría ser. No, menos. Entre cincuenta. ¿Ochenta? La mitad, tal vez. Porque es que si el hombre está lesionado... Yo creo que la mitad. Y más por el lado del cincuenta. Más que todo por el tema de la lesión, porque no es fácil. Música 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 Gracias.